Ay papi, si tú me agarras, me dejas listrías Y la cama sonando Lo esprine Ay, lo bló Y la cama sonando Lo bló, lo bló Papi, lo bló Lo esprine Ay, ay, ay Y la cama sonando Ay, me caigo Y la cama sonando Ay, mi vecino Y la cama sonando Ay, estoy mala Lo bló, estoy mala Échame agua, el sudor El pelo, se me daña El tubi Ay, lo es látigo Ay, lo bló Y la cama sonando Ay, me caigo Y la cama sonando Ay, mi vecino Y la cama sonando Ay, estoy mala Lo bló, estoy fogosa Estoy encendida Ay, que ni azufre Azufre Estoy encendida Me estoy quemando Estoy caliente 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 Y la cama sonando Lo esprine Ay, lo bló Y la cama sonando Ah, lo bló Lo bló Papi, lo bló Lo esprine Y la cama sonando Y la cama sonando Ay, ay, espérate que me estoy asfixiando La pajarita, la pau El destacamento estudio, la pecho de paloma La omega 02, la dura santana Historia Jascu, me estoy asfixiando, fogosta Chau, chau, chau